La señora Marta Bedoya y su familia están necesitando la ayuda de los barranqueños. Por las intensas lluvias que se registraron este lunes 5 de agosto en Barranca Bermeja y que estuvieron acompañadas de fuertes vientos, toda su casa se vino al suelo. Ayer a las 5 de la mañana, un viento muy fuerte y me tumbó la casita. Y otra cosa también, todo se nos cayó, el viento nos tumbó todo, todo se nos mojó, los colchones, la cocina también. Y les voy a pedir mucho a Barranca Bermeja una colaboración para ver si me colaboran, para ver si yo, porque realmente yo quedé con las manos cruzadas. Ella con angustia narra los momentos de temor mientras veía caer su casa. Lo perdió todo, pues sus colchones se mojaron y nada de lo que conformaba su vivienda, construida en madera, quedó en pie. Por los momentos yo me tocó meterme por debajo de la cama, porque realmente esto que nosotros no nos pudimos salir para afuera, mi marido quedó atrapado con las hojas de zinc, los palos, agradeciendo a Dios que a él no le pasó nada y a mí tampoco, porque yo en el momento que hubo la tormenta, el viento, el rancho se nos cayó y yo vi que el rancho iba para el suelo y yo me metí por debajo de la cama y pues ahí nos tuvimos, más de que cómo pasó el viento y ya nos salimos para afuera. Y yo viendo esto, mi rancho caído, pues yo lo único que me puse a llorar también. Hoy pide la ayuda de los corazones solidarios de los barranqueños, necesita tejas, cemento, ladrillos y demás cosas para construir de nuevo su casa, así como alimentos para poder tener que comer. No tengo nada, también les voy a pedir si me regalan para unas hojitas de zinc, unos ladrillitos, si me colaboran también con cemento para ver si yo puedo volver para mi casa, porque realmente no tengo nada por estos momentos, mercados también necesito, también otras cositas también que a mí se me olvidó decirles, que la luz también estamos sin luz, las cuerdas que tenemos no nos dan suficiente para las cuerdas, necesito unas cuerdas también para poner la luz. Y por medio de ustedes, de la comunidad de Barranca Bermesa, necesito que me colaboren mucho. Marta, su esposo e hijo, por ahora se quedaron a dormir donde unos familiares. Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse con ellos al número 322-460-0806.